Vamos con MasterChef y es que, a ver, a ver, Pedro Sola abrió la caja de Pandora. La verdad es que este chisme está tremendo, tremendo, tremendo. Resulta que, según se dice, la chef Betty Vásquez fue víctima de bullying durante las primeras temporadas de MasterChef en TV Azteca debido a que los otros dos jueces, el chef Benito Molina y el chef Adrián Herrera, con los que colaboró a lo largo de siete programas del reality show, siete ediciones, siete temporadas, la insultaban al grado de hacerla llorar. La denominaban con calificativos como gorda y lenteja. Durante la última transmisión de Ventaneando, mientras los conductores comentaban la reciente expulsión de Margarita, Pedro Sola expuso un secreto que el chef José Ramón Castillo les había confiado acerca de los malos tratos de los que fue víctima la chef Betty a lo largo de las primeras emisiones del reality de cocina. Cuando el conductor sacó el tema, junto con Daniel Bisoño, guardaron silencio y se miraron entre sí connotando que la confesión del chef José Ramón formaba parte de la agenda del programa, por lo que solo Pedrito había decidido comentar esta historia. Dice que no podemos contar eso, dijo el conductor, mientras buscaba la aprobación de su compañero y compañeras que sonreían nerviosamente y dice, pues se decía el pecado más no el pecador, fue lo que dijo Bisoño. Finalmente, ahora el chef Herrera ha decidido también agarrar sus redes sociales y decirle a Pedro Sola que cuándo va a presentar la entrevista con el chef José Ramón Castillo diciendo eso, ¿no? Porque se basó en aparentemente en una cuestión de confianza, ¿no? Que se le había dicho a Pedro y el chef Herrera le está reclamando públicamente y le dice ¿para cuándo la declaración? Es muy delicado hablar de esto porque al final de cuentas, pues bueno, fueron compañeros mucho tiempo y es muy grave estarle haciendo bullying a uno de tus compañeros y sobre todo siendo una mujer. Claro, y entonces el chef Herrera dice, pues a ver, muéstrame los testimonios, el audio y si van y le preguntan a este chef, al que supuestamente dijo, pues va a decir, no, yo no, yo no, yo no creo. Lo puede negar, lo puede negar. Ahora, yo no creo que Pedro Sola haya mentido. No creo, pero pues papelito habla, ¿no? Si no tiene los testimonios, o sea, los audios, los testigos, perdón. No, pues, pues quién sabe. Yo creo que este, pues muchas veces decimos cosas sin pruebas, ¿no? Al final de cuentas, dices. Pero él dijo la fuente. Sí, pues él se está basando específicamente en lo que le dijo el chef que forma parte del programa. Entonces va a ir a preguntarle al chef. Exacto, o sea, José Herrera tendría realmente que saberlo. O sea, es decir, no es una sorpresa que él sepa lo que sucedía en temporadas anteriores. Y si sucedía, pues qué feo, ¿no? Cómo se llevaban pesado con ella. Pues qué majaderos, ¿no? Qué majaderos, porque decirle lenteja. Que aparte, pues le decían gorda, ¿no? Y ella ha dicho que siempre ha tenido problemas con el peso. Entonces eso es darle donde más le duele a una mujer, ¿no? Pues es que se han dicho tantas cosas del comportamiento del chef Benito. O sea, se han... Que de ella también se han dicho, ¿eh? Sí, de las dos. Pero, por ejemplo, del chef Benito sí ha sido una constante, ¿no? Que sí llegaba en estado de ebriedad, que sí tenía favoritos, que se acosaba. O sea, son tantas cosas que se dicen de Benito que yo creo que prácticamente ya no puede regresar a la franquicia. Porque, pues, en realidad se le pone como una pésima persona, ¿no? En el reality. O sea, ya no sé qué le falta que digan que hizo durante las temporadas que grabó. Vamos a ver si también se defiende. El chef Herrera ya se... El chef Herrera es una persona que habla muy fuerte. O sea, su vocabulario es muy vulgar a veces, ¿no? Este... Entonces, no sería una sorpresa que se refiriera a ella de forma despectiva. Para mí, por ejemplo, hubo muchos participantes a los que el chef Herrera les faltó al respeto. Más de una ocasión. O sea, todavía en la temporada esta que hicieron para Estrella TV, a mí me parece que el chef Herrera siempre estaba al límite. O rebasaba los límites. Entonces, siento que muchas veces a la comunidad gay no la trató bien. Este... A mí hay cosas que no me gustan del chef Herrera. Por más humor negro que pueda ser, yo creo que hay una línea y él pasaba esa línea y le faltaba el respeto a la gente. Entonces, eso lo vimos. Eso no es un secreto. Eso no es un secreto de Pedro Sola. Eso sí lo vimos. Lo que no sabíamos es que a su compañera, a su igual... Porque, ok, los participantes tienen que aguantar porque son participantes, ¿no? Pues algunos no aguantan, ¿eh? Pero pues el chef Herrera así lo consideraba, que tenían que aguantar. Pero al estar con una igual y a la igual también faltarle al respeto, pues yo creo que aquí el señor tendría que aprender una lección. Y vuelvo a lo mismo. En el caso de Benito, ¿cuántas cosas graves se han dicho? Hasta con Anette Michelle. Ella lo negó. Pero yo no sé si lo negó por cortesía, por educación o por no meterse un chisme, pero al igual y era verdad, ¿no? Entonces, ¿quién sabe, Jesús? Yo creo que se tienen que controlar estos señores a partir de ahora y el chef Herrera tendrá que aclarar si sí hizo esto contra la chef Betty. ¿No? Está delicado el asunto. Está delicado porque, pues aparte, ¿quién te dicen que en otras temporadas no los querían juntar? Y ahora va a ser difícil juntarlos. No, pues ellos dos ya no vuelven, yo creo, ¿no? Aparte que ya andan en otros terrenos, en otros caminos, sobre todo el chef Benito, ¿no? Andaba en Telemundo. Sí, y en el caso de Yenesh Bío, estuvo en el Gran Pastelero. Y en el caso del chef Herrera, él estaba molesto porque no lo llamaron para esta nueva temporada, porque no lo habían convocado. Pero bueno, pues ahora se dicen todas estas cuestiones. Elvia Corte, muchas gracias. nos manda estrellitas en Facebook, 50, 50, 50, dan 150. Gritza López, Aline de Jesús, Jorge Gerardo. Jorge Gerardo. Y ¿quién más anda por acá? Laurita Yarro. Muchas gracias por vernos. Muchísimas gracias. Gracias por su sintonía. A través de Facebook nos pueden enviar lluvia de estrellas. Si les está gustando el programa, pueden enviarnos lluvia de estrellas. Y también pueden compartir. Y en YouTube, si nos están viendo, les gusta lo que hacemos, poder enviarnos un super chat. Automáticamente pueden enviarnos esto en cualquier parte del mundo. Y también un super gracias a los que nos ven grabados. Está debajo de mí el botoncito para el super gracias. 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 Gracias.